Estamos representando uno de los clubes más importantes del volei femenino, que como pocos en el país ya fueron campeones de liga nacional, y para eso estamos trabajando, es una de las ligas más largas de todos los tiempos, porque tiene 16 equipos, y bueno, hay que ir partido a partido, estamos preparándonos muy bien en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, y tenemos que ser inteligentes, no volvernos locos, ir weekend por weekend, y yo creo que vamos a andar muy bien, por lo menos los primeros amistosos han plasmado en la cancha lo que hemos entrenado, y eso nos dejó conforme a todo el cuerpo técnico, así que bueno, de acá para adelante, seguir tranquilo paso a paso, es joven el equipo, pero tiene mucho potencial. ¿Cómo se han preparado y cuáles son las jugadoras que llegaron? Mirá, llegó Malena Márquez, que jugaba en San Lorenzo, Esperanzina, selección Argentina sub-20, después llegó Catalina Forcada, central de Ferro, llegaron Valentina Moya, que jugaban estudiantes de Córdoba, llegaron dos chicas de Rosario, que jugaban en Her, y el resto de jugadoras de Villadora. Las más veteranas, como le digo yo, entre bromeando, son jugadoras de 23 y 24 años, que son cuatro, el resto son de 20 para abajo. Mucho potencial, mucha calidad, pero por eso te digo, la liga es larga y hay que llevarlas despacio, porque también cuenta lo emocional, y la edad va a pesar en algunos momentos, hay que intentar sacarlas rápido de los malos momentos, que ojalá sean pocos, y bueno, y apoyarlas, porque va a ser un verano intenso, duro, imagínate que estamos hace cuatro semanas ya, doble turno, no paramos entre Navidad, en Año Nuevo, y bueno, están muy bien, ahora están con muchas ganas de emprender el viaje, y jugar el fin de semana dos partidos muy duros, contra uno de los candidatos, que es el CEP de La Rioja, por el investimiento económico, y después en Tucumán siempre es difícil, porque tenés que viajar mucho, el clima y todas esas cosas, pero estamos muy confiados que va a ser un lindo fin de semana, y vamos a traer los puntos que necesitamos, para ir sumando, y meternos lo mejor posible en los play-off, que va a ser otro torneo. Gracias.